Nuevo Consejo de Administración este martes, en este caso de Ascensa, y nuevo voto negativo del PSOE que ya desestimaba el lunes votar a favor de las cuentas y el informe de gestión en Angevicesa. Los socialistas han manifestado las razones para su voto en contra de las cuentas de la empresa municipal de agua, un voto en contra basado en primer lugar en la falta de tiempo para analizar de forma rigurosa la documentación. Se trata de una protesta que se repite por parte de los socialistas que han señalado que en esta ocasión ha habido tan solo dos días hábiles para estudiar la documentación. Desde el PSOE han señalado además que en los documentos presentados no se explican las razones por las que dos de las partidas más importantes de las cuentas de esta sociedad municipal, que superan un importe de 600.000 euros, van destinadas a hacer frente a reclamaciones derivadas de la falta de contestación a una demanda recibida por la propia empresa y que no fue contestada en tiempo y forma. Finalmente los socialistas han señalado que la gestión de la empresa no se está llevando a cabo con eficiencia y eficacia, ni con la rigurosidad que sería exigible dado el carácter municipal de Ascensa, ya que han existido sus errores, al final los pagan los ciudadanos.